buenas tardes hoy estamos le voy a mostrar cómo estamos trabajando un programa intensivo en los peces ornamentales aquí como verán miren cómo lo estamos haciéndole una aireación aquí en esta esquina nosotros vamos a poner dos más en esta en este envase de aire adores más este uno de ellos nosotros estamos preparando en esta semana vamos a comenzar un programa intensivo con los peces aquí tenemos la caída de agua como pueden ver en el desagüe aquí aquí tenemos un tubo más bajito tenemos dos pies de tubería aquí y le tenemos el tubo perforado hicimos este tipo de pieza que le llamamos con los perforados perforados para así disminuir el diámetro de los hoyos como pueden ver estos hoyos son más grandes esto que dan la tubería y con esto disminuimos el diámetro de los hoyos en la salida del agua tenemos esto y tenemos aquello que te van allá en el agua que le voy a mostrar ahora este es el comedero un comedero flotante como pueden ver los peces están detrás detrás del comedero le echamos comida ahora mismo le vamos a echar comida a los peces una mensa aún lamentable de tres a cuatro veces al día pero no hay aquí tenemos el fechero la fecha de de lo de la de cuando nacieron esas tetras mirenla y para ver si se puede ver el 22 del mes 3 de 2021 pero la de cría de tetras el 22 el 22 hoy estamos a 12 ahí tienen podemos calcular que tienen 9 21 días de nacida y mirenla y como se ven 21 días de nacida mirenla y se ven a traer el comedero 21 21 días de nacida tienen esa teta lo estamos haciendo un programa intensivo como es esta semana y ya te pueden ver los resultados hay una tetra y rosada roja amarilla pensamos que ya en diez días más en un mes y estarán de venta y ustedes pueden saber si podemos lograr que una cría de tetras se den un mes y salga a la venta sería un logro en los personal mentales está todo digital todo escrito todo documentado por qué pregunta si quieren saber sobre eso me lo hacen saber a través de las redes donde tenemos estaremos publicando este vídeo ahí tenemos mi mitad en congelada muerta me lo pueden ver en los peces detrás del comedero comiendo el comedero tiene un hilo y al flotar es la dirección con la dirección del aire y así alimenta todo el envase así estamos trabajando ahora un programa intensivo en los personal mentales más adelante le voy a mostrar los demás envases y el desarrollo de este tipo de avances en los personal mentales y miren ahí la te recomiendo de la tercera vez que comen ya le falta todavía una comida por el día de hoy mirenla ahí mirenla ahí jabel vedas jabel vedas jay